Estados Unidos había elegido a un nuevo presidente, Theodore Roosevelt. Y como presidente de Estados Unidos, Theodoro quería que su nación fuera suprema. Por eso quería extender su poderío militar. Y para lograrlo, una buena opción era construir un canal. En Nicaragua. Mira, qué casualidad. Nosotros estábamos construyendo un canal que ya no queremos. Nada más que queda en Panamá. Por eso, Francia decidió venderles todas las propiedades del canal por la módica suma de 109 millones de dólares. Solo pagaremos 40 millones de dólares. Por eso, Francia decidió venderles todas las propiedades del canal por la módica suma de 40 millones de dólares. Ahora, solo había que convencer a todos en Estados Unidos de hacer el canal en Panamá. El canal por Panamá es una buena ruta. Es recta, corta y además ya hay un ferrocarril. Nos gusta más en Nicaragua. Sí, ya me hice la idea. Sí. Bueno, si ustedes quieren construir un canal en un país lleno de volcanes en erupción... Buena suerte. Por eso se negoció el Tratado Erranjai, que permitía la construcción del canal en Panamá, que en ese momento formaba parte de Colombia. Eh, pensándolo bien, mejor no. Y Colombia rechazó el Tratado. Casualmente, Panamá estaba tratando de separarse de Colombia. Y como necesitaban ayuda, Roosevelt mandó apoyo militar. Y así, Panamá se separó de Colombia, el 3 de noviembre de 1903. Y acordaron que Panamá le entregaría un área de 10 millas de ancho alrededor del canal a Estados Unidos. Para que ellos terminaran la construcción del canal y se encargaran de su administración. Para siempre. Esta área fue conocida como la zona del canal. Y era como un pedazo de Estados Unidos, pero en Panamá. A esto se le llamó el Tratado Jai-Buno Barilla. Y fue firmado por... Ningún panameño. John Milton Jai y Philip Buno Barilla. Como Panamá no quería perder el apoyo de Estados Unidos, después de la independencia, aceptó el tratado. Así, la construcción del canal estadounidense comenzó el 4 de mayo de 1904. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora, Estados Unidos tenía un montón de problemas. Entonces, el doctor William Gorgas, un señor que sabía mucho sobre mosquitos, con mucho esfuerzo logró eliminar la fiebre amarilla y reducir la malaria en 1905. El ingenio y liderazgo de los ingenieros en jefe asignados a la obra, John F. Wallace, John F. Stevens y George W. Gothels. También fue fundamental para mejorar las operaciones y llevarlas al éxito. La gente ahora sí podía trabajar. Por eso, trajeron más gente de varios lugares. Y todos trabajaron y trabajaron. Hasta que el 15 de agosto de 1914, el SS Ancón hizo el primer tránsito oficial, inaugurando así las operaciones del canal de Panamá. Vamos a querer ese canal de vuelta. ¡Suscríbete al canal!